Episodio 1 Un día de suerte ¿Qué tal, Moyors? ¿Cómo andas, tío? Hombre de andar un poco Pero bien Mira, el Kun Kun Es de Manchester United Ah, sí? ¿Son de United? Agarrame bien la chota Hola, Robles Me siento solo Aunque haya gente a mi lado Ay, ay Sigan las instrucciones Uno de los softballs Tiene que tener tres No, son doce, ¿no? Yo he escuchado trece Pues agárramela que me crece Bueno, si insistes Oh, oh, my God Excuse me Hello My name Espera, que lo tenía preparado My name is Donnie And we've been happy We were starting the D7 In the Minecraft No nos confo- ¿Qué está pasando aquí? Uní Uní, hijo ¡Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo! Oh, me he matado, me he matado, me he matado Se está, me he matado Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¡No! Tuve que haber salido antes No puedo creerme lo que haces, loco ¿Qué tal, Brian? ¿Cuánto tiempo? ¿Te ves capacitado para hacerlo? Eh... Me veo discapacitado, pero capacitado Entiendo Lógico No me podés decir, no me podés decir A ver Tengo que chequear la skin ¡Sos Tamara, viene ahí, viene ahí, viene ahí, loco, viene ahí! ¡Viene ahí, viene ahí! Eh, igual no sé su identidad Es joda, es joda esto Es joda, es una broma No, 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 es una broma No hace falda No hace falda Love you Oh, ¿no, pichi, man? Eh, eh... Translator Translator Am durchaus Translator No, no He, he's He's doing Eh... He's Accration 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 De que no, ex Te quiero, ex No, no, se aleja No quiere, no quiere No quiere Hasta la vista Aclebí Acable Acable �를 Bueno Me pedir No описании Ok, a ver Me tienes que conseguir que el Kun Agüero me firme una camiseta, bro. Hola, Capri. Hola, portugués. Yo soy un único brasileño acá, mi amigo. Yo también soy brasileño. ¿Yo soy Brasil? Sí, Brasil. Florindépolis, mi amigo. ¿Qué? Florindépolis, Galeira. Galeira, yo sé qué significa eso, pero no sé qué. Florindépolis, ¿qué es eso? Oh, belleza. No entiendo una bosta. Pero usted es un viejo, mi amigo, usted no sabe nada. Chicos, usted debe vivir en Murzaco, boludo, si es el Kun Agüero o no. Aroya, ¿cómo estás? Eh, mira, me quiero pegar a mi campita. Mira, tengo un spot muy seguro. Deberías seguirme si no quieres correr del lobo. Escúchame, que me ha peinado, me ha peinado el lobo. Este es el lobo peluquero. Siempre vamos a protegerse. No te preocupes. 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 Y, ¿sabes? Cuando estamos en el final, cuando es solo el final, es solo tú versus yo, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Habla bien pinche pendejo. Ah, ¿sí? ¿A poco, cabrón? ¿A poco? Ah, ¿sí sabes? ¿Sí le entendiste, di? A ver, ¿qué dije? El cambio, mi mamá. Ah, pinche pendejo. Oh, yeah. Ok, loser, pero we're gonna be doing this. Ay, mamón. Mata al guiri, mata al guiri, mata al guiri, mata al guiri. No, I'm pregnant y yo le pongo esa canción a mi bebé. Ah, ¿estás embarazada? You are pregnant. Tim, I'm pregnant, so don't kill me. Don't kill me. Nah, puro pedo, puro pedo. Si se la chingan, es doble kill, ¿no? Eh. ¿Qué? Pues… Saluda a Twitter, nos fue una. No, pero te disculpen. Hola, Amorant. Yo soy Aldo, y no sé si me recuerdas, pero me dio un smash. Que le vale verga, wey. Amorant, no me la cuite. ¡Ah! 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 ¿Te acordás cuando te perrió la colombiana? ¿Qué? Te agarra cuando te perrió la colombiana. ¡Bésa! ¡Tuki, tuki, tuki! ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no me acuerdo de eso, eh. Yo no me acuerdo de... Estás un poco... Estás un poco pedo, Charles. No, no, yo no sé qué me estás contando, Bruno. Voy a... Voy a por agua. Hostia puta. No me lo creo. Me cago en la puta. Amorant, por aquí, ¿no? Amorant. No me lo puedo creer. Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. Venga, contenido. Esto es contenido. 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 Jh, ¿cómo puedo superarme adicción a los sanos? De verdad. No, pues... Ya, eh... Jh, es que él tiene un problema. Le encanta meter la cara y hacer... No, 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 no. ¿Sabes lo que digo? No, no, no. Ay, Cholita, Cholita. No, no, no. No, Carola, tú no eres de Dios. ¡Ganamos, Homero! ¡Ay, Mors! ¡Mors! ¡Tú también ganaste! ¡Tú también ganaste! ¡Sí, Homero! ¡Ay, no puede ser, Mors! ¡Felicidades! ¡Vaya, Mors! ¡Ay, Mors! No, pero... A mí me gusta. Hagamos... ¿Se le gusta qué? No, vaya... ¡Vaya, Peli! ¡Vaya! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Es un gato. Es un gato que metió. Es un gato que metió. ¡Meow! ¡Meow! Venga, venga. Ey, ¿dónde está Camancho? ¡Ya! ¿Qué? Están haciendo cosas que no son de Dios aquí. Aquí están haciendo eso que tintan. ¡Ay! ¡Camancho! ¿Quién es el organizador? ¡El organizador! Es Camancho, es Camancho. ¡Camancho! A ver... Hubo una noche en la que degollé a una mujer a las tres de la mañana. En la calle no había salida. le arranqué la cabeza y toda la sangre que derramé. ¡Cállate! Vale, lo siento. ¿Cómo? ¿Cuál es el lente? ¿Me los puse yo? ¡Sos un castor, boluda! ¿Dónde está tu lente? ¿Qué? Soy un hamster. ¿Qué te reí, Nemo? ¡No! 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 ¡Ese cosa es un castor! ah amazing bro amazing you here thank you can we get one keyboard smash just one yes please my friend my friend what thank you thank you no problem destrucción for you please come to me